Contrataciones de bandas, solo las mejores Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es domingo el tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Pero los pájaros iban en el mismo cantar en aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba con tu adiós Desde que no estás, igual que ayer o antier Hoy es viernes, me está matando el mismo vacío El mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Desde que no estás, mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también, hoy es un viernes sin tu amor Y así suele el conjunto renombre chiquitita Lo C, R, N Y máximo equipo mi amigo, ánimo Te hace que no estás, igual que ayer o antier Hoy es viernes, me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Desde que no estás, mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también, hoy es un viernes sin tu amor El tiempo se ha quedado atorado